Hola, ¿qué haces? En el video del bingo hablarles. Bueno, antes de seguir con esto, quiero hacer esto antes de que pase de moda. Parce, esto que voy a decir lo estoy diciendo pues ya con la edición, porque en el video que van a ver a continuación, yo sé que esa no es la canción original, pero me tocó poner esta ya que YouTube me bloquea el video si pongo esa canción, así que perdónenme, pero tocó con esta. Hijo, no más, ya vas a pisar que estoy trapeando. Ustedes dijen que no me pisaran. Hola, ¿qué haces? En el video del bingo hablarles sobre tipos de personas en cuarentena. El que nunca sale. Ay, mijo, ¿ya escuchaste esa noticia de que empezó la cuarentena y no se puede salir? Ah, qué malo. Uy, baje uno, baje uno. El que siempre sale. Ay, mijo, ¿ya escuchaste esa noticia de que no se puede salir por la cuarentena? Así que ya no me sale. ¿Qué? ¿Por qué? El que había conseguido novia. Ay, mi amor. Gracias por ver el video. La pareja que vive junto. Amor, ya no me tengo que ir a trabajar. A mí tampoco. Pero ¿sabes eso qué significa? Bueno, espérame, ¿puedes dejar la pieza que yo ya voy? ¿El que sea autoamor? Como así que cuarentena. Pero bueno, todos los que vamos nosotros tres. El que le quitaron el wifi. Ay, parte. Como así que cuarentena. Justo cuando me quitan el wifi. Al iniciar la cuarentena. Pues voy a aprovechar esta cuarentena para ponerme en forma. Y al terminar la cuarentena. Bueno, farsis. Espero realmente que el video les haya gustado. Le denle me gusta si es así. Comenten por favor. Sabrá qué tema les gustaría que hablara en el próximo video. Y pues sí. Me tienen aquí. Fui video rápido. Y pues repito. Espero que les haya gustado bastante. Suscríbanse. Y hablamos en el próximo video. Hala. 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 Paz. La, 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 la